Bueno, ayer le contaba y le anunciaba un poquito que ahí sobre la marcha salió la idea de poder recorrer un poquito más de la provincia de Buenos Aires y es muy importante poder hacer hincapié en estos lugares, estos lugares tal vez un poco olvidados por la historia, por el turismo y que tienen mucho para contar y mucho para disfrutar. Apenas casi 600 kilómetros del partido de la costa está, bueno esto es un pedazo de la historia, está el partido de Adolfo Alsina al que pertenece este lugar que se llama, está al lado del lago Epecuen y se llama Carué, tiene cerca de 10.000 habitantes y está ubicado a la orilla sudeste del lago Epecuen. Y cerquita, muy cerquita del arroyo Pihué, en una zona geográficamente aluvional, así se llama, que determinó esta historia que vamos a contar. Esto empieza a partir del avance de la obra, porque en realidad tiene una historia relacionada con la historia argentina y tiene una historia relacionada con lo que ocurre con la inundación de Epecuen, que fue el 10 de noviembre de 1985. Este año Epecuen, Carué, esta región, cumplen 100 años, fue fundada en 1921, pero el acontecimiento histórico de más avanzada tiene que ver con esto, lo más significativo tiene que ver con estas imágenes que estamos viendo, ¿no? Que es la inundación de Epecuen, ocurrida el 10 de noviembre, como decía, en 1985, que marca una especie de antes y después de este momento, esta emergencia hídrica, una emergencia hídrica que sufrió en 92, 93 y otra en 2001, que conforman tres erupciones de un mismo volcán. En noviembre de 1985, los excedentes hídricos vencieron las defensas de la zona e inundaron esto que vemos, esa foto que se ve de la ciudad de Epecuen, el pueblo que tuvo que ser evacuado por completo, se imputó entonces al gobernador de la Unión Cívica Radical, Alejandro Armendariz, por haber ordenado sacar los sistemas de defensa que paraban el agua, de un sistema hídrico que, como el de las seis lagunas encadenadas al norte de Carué, no tenía contención. Las indemnizaciones en Australes fueron afectadas por la hiperinflación de ese momento, varios funcionarios radicales quedaron, por supuesto imputados por el desvío de fondos públicos, estaban destinados a las obras públicas contra las inundaciones, entre ellos el vicegobernador y ministro Conrado Storani, uno de los que fue parte de este suceso tan lamentable y tan triste. Más allá de esto, independientemente de la historia técnicamente y políticamente diferente y esto que le ha tocado vivir a este pueblito, pueblito que tiene hoy 10.000 habitantes, que además de tener 10.000 habitantes en su momento supo brillar y muchísimo en cuanto a lo que le ha tocado, porque Villa de Pecuén, como te decía, que está situada a 7 kilómetros de Carué, fundada en 1921, llegó a tener cerca de 1.500 habitantes y la visitaban un promedio de 25.000 turistas por verano. Ahí está en su pleno apogeo. En 1985 esta inundación provocada por la crecida del lago sumerge al pueblo bajo el agua, pero sumergido literalmente bajo el agua, y por supuesto hay que evacuar a toda la población. Después con los años el agua empezó a bajar, a retirarse, y deja esto que vemos a la vista, las ruinas de la ciudad que se convierte también en un atractivo turístico. Esta destrucción que sufre la ciudad y las ruinas despiertan interés periodístico, turístico, antropológico, histórico, así que Villa de Pecuén no estaba totalmente deshabitada, porque así había todavía alguna que otra familia que quedaba, y finalmente queda ligada a la historia de la ciudad. ¿Qué tiene la laguna de Pecuén, que es donde está al ladito? Aguas termales. Esto que se ve son aguas termales. Tiene la salinidad, para que nos demos una idea más o menos, como la del mar muerto. O sea, un alto nivel de sal, y además que tiene propiedades... ¿Ves cómo está todo blanco? Todo eso blanco que se ve es la sal. La sal petrificó las especies arborías que en ese momento estaban allí. Entonces todo esto está como, como podemos decir, como endurecido, digamos, ¿no? Una cosa así por la sal. Este pueblito fundado en, como te decía, el 23 de enero de 1921, que cumplió 100 años este año, por Arturo Bateone, con la inauguración del primer balneario, este balneario que vemos en imágenes también, es el lugar denominado Mar de Pecuén, así se llamaba, y comenzaron a lotearse las tierras para conformar lo que finalmente después fue un pueblo. Todo empezó en algún momento con un loteo, ¿no? Como vamos recogiendo historias. Otro factor importante fue la confluencia de varias líneas ferroviarias en ese momento de ese lugar, como el ferrocarril oeste, que hoy es el ferrocarril Sarmiento, que servía la estación Bicepecuen, mientras que el ferrocarril Midland y el ferrocarril del sur llevaban pasajeros hasta la estación de Carué. El pueblo no dejó de expandirse y se desarrollaba con muchísima infraestructura urbana, inauguraba hoteles, residencias de lujo, estaba en pleno apogeo cuando se genera y cuando se produce esta inundación. Se generó una población estable entre trabajadores y propietarios en 1930, que tenía, por ejemplo, instituciones conformadas en la ciudad como cualquier pueblito de hoy, ¿no? Hacia la década del 70 recibía cerca de 25.000 turistas en la temporada de verano, tenía 6.000 plazas hoteleras declaradas y 250 establecimientos comerciales. La población estable estaba en 1.200 personas, más o menos. Y en 1975, el gobierno de la provincia de Buenos Aires construye el canal Ameguino, que es una obra de ingeniería que conectaba varias cuencas, esto vos ves que está al costado de muchísima agua, ¿no? Bueno, con este sistema que se construye, que se construían las cuencas y regulaba el caudal de agua de todas las lagunas de esa región, con ese sistema ninguna se iba a secar, ¿no? Lo que estaba garantizado era eso, y no iba a haber riesgo de inundación. Bueno, finalmente esto claramente no pasó. La idea era estabilizar el canal irregular de la laguna, una característica natural e inherente a su condición. Esto tiene que ver con lo que hablábamos ayer, ¿no? El no conocer, no saber desde la ignorancia, tratar de arreglar algo que finalmente fue en desmedro y en destrucción de una comunidad entera. El agua se llevó todo el pueblo. Esto causaba, en principio, la idea de estabilizar el caudal irregular de la laguna era porque tenía una característica bastante particular y natural inherente a su condición. Causaba muchos trastornos en la actividad turística, el desborde de la laguna. Esto fue peor, ¿no? Por supuesto. Los trabajos comenzaron con la construcción de un canal, un recolector de agua, pero fueron abandonados cuando llega la dictadura militar en 1976. Ahí termina, o abandonan la obra, digamos, ¿no? Ese panorama empieza a verse agravado desde 1980, cuando empieza la temporada de lluvias, de fuertes lluvias. O sea, es que en toda esta región hubo mucha inundación, sobre todo, inclusive, por aquí, Dolores, los campos de Dolores hablan y dicen que están completamente inutilizados para la siembra a partir de esas inundaciones, ¿no? De las del 80 y las del 85. La laguna crecía entre 50 y 60 centímetros por año y amenazaba con rebasar el terraplén que defendía los cuatro metros de altura sobre la costa construido para proteger al pueblo. Mirá cómo son las cosas de la vida, ¿no? Porque en 1985 la provincia de Buenos Aires pasa a ser una de las peores, pasa a vivir una de las peores inundaciones, y su historia entra, aquí entra entonces este pueblito en su historia, cuatro millones y medio de hectáreas que habían quedado anegadas por un desbordo del río Salado y acá se producen justamente las pérdidas por evacuación, por poblaciones incomunicadas, por el deterioro global de la economía, porque el agua, por supuesto, que trae deterioro económico y se medían en pérdidas cerca de, te hablo del año 85, mil quinientos millones de dólares. Eso es lo que se perdió en plata. Esa crecida del río Salado a principios de noviembre de 1985 genera este terrible desazón en este pueblo. Entre ellos los bomberos que comentaban que justamente el terraplén que los separaba del lago podía caer, anunciaban que podía caer el terraplén, mientras que los funcionarios municipales y provinciales sostenían que cualquier desborde no iba a superar los 10 centímetros en el mientras tanto al pueblo se lo llevaba. El 10 de noviembre de 1985 el terraplén finalmente cedió y los excedentes hídricos inundaron el pueblo y tuvo que ser evacuado por completo. Esta fuerte evacuación duró 15 días, no hubo ninguna fatalidad, pero sí hubo que trasladar hasta féretros del cementerio, porque claro, todo quedó bajo el agua, ¿no? La municipalidad los derivó a Carué, a unos 8 kilómetros, 7 kilómetros, 300. Epecuen fue cubierto por el agua lenta y paulatinamente y sus 1.500 residentes estables perdieron absolutamente todo. Dos años después llegó el pico máximo de la inundación, esto no terminó ahí y las ruinas quedaron bajo el agua por completo. Esto es un poco de lo que se puede ver, cómo quedó después que bajó un poco el agua, ¿no? Pero claro, todo absolutamente cubierto por la sal y por el río Salado. Entonces ahí se habla de la imputación que recibe el gobernador Alejandro Armendariz porque es quien ordena sacar el sistema de defensa. Independientemente de esto, somos resilientes, ¿no? Entonces cuando termina de ser evacuado el pueblo en su totalidad y el agua no retrocede, Villa Pecuen para 1993 estaba 7 metros bajo el agua, para que te des una idea, ¿no? El nivel de ignorancia y de inutilidad de las personas, ¿no? La verdad, porque bueno, todo esto que vemos hoy termina siendo un atractivo turístico, pero ahí hay gente que perdió todo, absolutamente todo. Y no pensamos en esto, ¿no? Como una herramienta para el aprendizaje, ¿no? Porque bueno, de hecho lo vimos ayer con los humedales. Se construyen barrios privados alrededor y se cree que son pajonales. El nivel de agua retrocedió, hoy por hoy, Villa Pecuen y Carué es un lugar turístico por excelencia y cuenta con esta parte que finalmente baja el agua y cuenta como un testimonio histórico de lo que ocurrió, ¿no? Hoy todavía se puede ver el trazado de las calles, el dique de contención, bueno, ahí ves que había un matadero que funcionaba, las ruinas de las casas, de los hoteles, de los edificios más emblemáticos, árboles muertos, edificios en ruinas, son parte de lo que, con lo que te recibe, digamos, las termas de Carué, que además, por otro lado, brilla con el agua termal, ¿no? Porque sigue evolucionando y creciendo como pueblo turístico, haciendo uso en tal caso de esto que le ocurrió, ¿no? Sí, la verdad que es una historia que es impactante por todo lo que sucedió. También, como vos decías, no fue algo totalmente repentino, sino que se mantuvo en un tiempo esta situación de la inundación y es más terrible. Sí, años. El nombre significa lugar verde, estamos hablando justamente de Carué, que es la ciudad que recibe a quienes van a visitar Villa Epecuén, ¿no? Claro. El nombre, te decía, es de origen mapuche, significa lugar verde, y proviene de las palabras mapundungum, que quiere decir verde, carre, hue, lugar verde. La verdad es que hasta cargado de historia con respecto a los pueblos originarios, cargado de historia desde la historia argentina, porque durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, Adolfo Alsina, que en ese momento era ministro de Guerra y de Marina, es quien diseña un plan de ocupación y avance sobre el territorio aborígen originalmente de Tehuelches, septentrionales, ocupado por Mapuches desde 1820, y quienes fueran entonces los aliados realistas hermanos de Incheira, oriundos de Chile, son quienes colaboran. Carué fue el epicentro político y religioso del Imperio de las Pampas, después trasladado a Chiloé, que está en la provincia de La Pampa, cuando el avance del Ejército Nacional se tornó implacable. Ahí tuvo sus tolderías Cal Fucurá, así como sus pastos y sus caballadas, también importante para los aborígenes, el enclave como capital de los dominios antes de morir, el gran soberano intimó a su hijo y sucesor Namún Curá a evitar a toda costa que cayeran manos del hombre blanco y finalmente sucedió. No entregar Carué al Huinta fueron sus últimas palabras, susurradas a oídos de su hijo en su lecho de muerte. Tal vez tenga que ver el desbordo del río Salado con esto, con que finalmente el hombre blanco fue el dueño de esta tierra. Muy bueno, la verdad. Es muy interesante también tener esas consideraciones que siempre traes a colación y que, más allá de lo que sea el aspecto histórico y fáctico de lo que sucedió y demás, también obviamente que somos seres en donde la cuestión simbólica también nos marca nuestra historia y nuestra identidad y también parte de nuestro sentido de la vida, del existir, también es explicar con otras terminologías, no solamente con lo que está pasando, lo que vemos y lo que podemos palpar. Y yo le encuentro también sentido a la vida a partir de estas apreciaciones que vos traes en relación a estas historias, pero que está bueno también tenerlas en cuenta para buscar explicaciones o respuestas, más allá de lo que uno quiera creer o no. Pero bueno, a veces hay consecuencias a partir de ciertos actos y lo vemos de manera lineal, pero digo también a veces no tan lineal, sino de estas cosas que vos también marcabas y es muy interesante, Meche, cuando lo traes aquí en estos reportes y está bueno también para tenerlos en cuenta. Así que, bueno, es una historia verdaderamente increíble. Vos también decías que ahora también el pueblo mismo se ha vinculado desde otro lugar, y ahora lo han puesto en valor también, ¿no? Está bueno eso recalcarlo, cómo se ha convertido en un atractivo turístico. Sí, claramente hay mucho dolor detrás de lo que sucedió para todas esas familias que quizás perdieron todo. Bueno, no hubo que lamentar ninguna víctima fatal, mencionabas, pero bueno, hay una pérdida material y también emocional, ¿no? De lo que era la vida ahí que habían construido y bueno, pero también está copado poder remarcar que hay otro, hay como una sanación que se hizo por parte de la comunidad. Yo creo que sí, que lo necesitan, porque vos calculá que esto, por ejemplo, el lugar se llamaba Carué, mucho antes del arribo de la llegada de Nicolás Levalle, que es quien ocupa en 1876 ese territorio, y le pone al pueblo, le pone pueblo de Adolfo Alsina. O sea, le saca el nombre que tenía, le ponen los habitantes originarios y le pone pueblo de Adolfo Alsina. Finalmente, el nombre ancestral que tiene Carué, se lo devuelven en 1949, o sea, pasaron casi 100 años hasta que le devuelven el nombre. O sea, yo creo mucho en estas cosas, ¿no? Si querés, el lunes podemos ahondar ahondar un poquito más en las historias ancestrales y podemos traer tal vez la historia de Malinche. Malinche es una historia de amor hermosa, pero entiendo y tal vez no quiero anticiparme a ningún juicio de valores, pero esa historia de amor nos relaciona y mucho a los que vivimos hoy en esta América Latina bastante golpeada y vapuleada. Así que si quiere lo dejamos para el lunes, para el lunes hablamos de la maldición de Malinche. Dale, dale. Me parece que sí está bueno. Está bueno seguir expandiendo aquí el segmento. Es muy interesante. Con respecto a lo de Pecuen y todo lo que ha sucedido, también me parecía importante destacar esto que han hecho a través de las fotografías, los registros que han establecido. También entiendo yo desde algunas de las autoridades poniendo la imagen, digamos, de cómo era el pueblo antes, que ahora no la estoy encontrando aquí en la paleta, digamos, pero bueno, la imagen esta que comparaba, ¿no? Acá está una, por ejemplo, del pueblo antes. Claro, y vos decís la rambla, esa especie de costanera de rambla que tiene brillosa y colorida esa foto que aparece en la ciudad, claro. Claro, esta que está, digamos, la foto, exacto, esa comparación que habían hecho de cómo era antes y cómo quedó ahora, ¿no? Que, bueno, había vida ahí, era una comunidad naciente, creciente también, que se estaba desarrollando. La verdad que, nada, que son también las situaciones de la vida, ¿no? Esto es realmente impactante por cómo quedó todo y, bueno, toda esa historia, ¿no? Cómo quedó inundado en su momento. Aparte de esto que decimos siempre, ¿no? El agua, vos podés el fuego, lo apagás con agua, el viento, cerrás la ventana, no entra. El agua no tenés cómo pararla, ¿no? No hay manera, no hay manera. Cuando hablaban y anunciaban los bomberos que se iba a romper lo que soportaba el agua por la fuerza que traía y por la correntada que traía el desborde del río Salado que finalmente ocurrió, no tenés cómo pararlo, no hay manera. El agua es imposible de parar. Es el único bien que tenemos que no hay manera de pararlo. No, no, no. Es muy difícil de contener cuando avanza así de esa manera, entra por cualquier lado y aparte que, nada, se lleva... Sí, claro. Está claro que rompió todo. Se lleva puesto todo. Bueno, la salinidad del agua es lo que tiene así como petrificada la ciudad y deja, por ejemplo, los árboles en pie, pero secos, completamente secos. Es tierra que no va a volver a crecer nada más, porque la sal es la que hizo su trabajo, ¿no? Claro. Sí, y es muy loco cómo quedó, ¿no? Cómo quedó en ruinas, básicamente. Sí, realmente. Muy interesante la historia, como siempre, Meche.